Hoy en Casa de Caramelo os explicaremos el funcionamiento del juego Little Fox. Pueden comenzar a jugar a partir de 4 años y abarcando un total de 2 a 4 jugadores. Como podéis ver aquí, tenemos cartas de diferentes modalidades y en primer lugar lo que deberemos hacer será pegar los adhesivos a las diferentes caras de cada dado, de tal manera que todas las caras tengan su pegatina, hasta completar los 3 dados. Bien, vamos a diferenciar en primer lugar los tipos de cartas. Simularemos que cada zorro es un jugador, con un total de 4 jugadores. Como veis, cada zorro presenta una cruz que consta que cada zorro es el animal veterinario, que debe curar e ir sanando al resto de pacientes del bosque. Todas las cartas están ambientadas en animales del bosque. Bien, en la consulta del bosque encontramos lo siguiente. El erizo está resfriado, el murciélago se ha torcido el ala y la libre tiene un chichón en la cabeza. Debemos ayudar a los diferentes zorros a dar a los pacientes los medicamentos adecuados ayudándonos de estos dados para que se recuperen. Bien, y así como recompensa nos quedaremos con el animal sano y el primero en recopilar 5 animales de los 3 bazos ganará la partida y se convertirá en el veterinario del bosque. Bien, las cartas que deben situarse en el medio de los jugadores, por un lado, ¿veis? presentan diferentes elementos sanitarios o curas, vacunas para sanar al animal. Una vez que el animal ha sido curado, veis que está recuperado y sanado. Bien, una vez que esté sano lo dejaremos al lado de nuestro veterinario. Bien, se juega por turnos. Cada jugador tiene 3 opciones o animales para sanar. Imaginaros, tiraremos los dados y en mi ocasión me ha tocado un bote de champú para quitar parásitos, una estrella y un termómetro. Podemos quedarnos, yo en esta ocasión me fijaré en este animal y puedo tirar hasta 3 veces. En este caso no he llegado a completar y en este caso tampoco he llegado a completar, por lo que la carta vuelve al mazo. Debemos combinar las 3 jugadas para que nos salgan los 3 símbolos, ¿sí? teniendo 3 opciones o animales para sanar. Una vez que hayas conseguido los símbolos correctos, la carta la dejaremos con el animal sano al lado de nuestro veterinario. Si has logrado sanarla al final, dale la vuelta y colócala al lado del zorro. Solo se puede sanar o curar una vez a cada especie animal. Es decir, yo aquí tengo la araña, no la puedo volver a sanar. Y así sucesivamente. El jugador ganador será el jugador que sane 5 animales de diferentes especies. Es un juego súper divertido que les encantan nuestros peques, además ambientado en los animales del bosque. Espero que os haya gustado y probéis a jugar una partida.